Bienvenidos MacroGamers al Habla Panamán Yo les presento un nuevo vídeo de MacroJuegos.com Hoy vamos a jugar a Strike Force Heroes 2 Y le damos... He tenido que volver al punto 4 Porque bueno, he grabado y he tenido un problema con la grabadora Y he decidido volver a grabaros el gameplay Bueno, ahora nos dicen que Nathan y Dex viajan a la última localización del científico Y bueno, deben saber por qué Globex ha vuelto Y bueno, ahora pues ya sabéis lo que nos toca Pegar tiros, pegar tiros Que no quede ninguno vivo Pero vamos Venga hombre, venga, venga, venga Que os voy a dejar listitos Nos pillan por detrás Uf, ahí hay mucha gente Hay mucha gente y la que me están dando La que me están dando es poca Otro que cae, otro que nos cae por detrás Aguantamos como podemos Cogemos munición Ahí llegan los refuerzos del equipo Vamos a ayudar al compi por detrás Justo A disparos, tú, a disparos Si no mueren con la metralleta A tiro limpio Y ahí hay otro que parece un francotirador Por aquí no nos podemos acercar Eiremos por detrás Iremos por detrás Y nos saltamos Esto está bastante chulo, mira Pumba Puedes esperar un saltito Ah, mira Vida Pues para nosotros Y el lado ese Que es como Hay algo ahí en el cielo No sé si se puede subir ahí arriba ¡Hombre! Contigo quería hablar yo Y contigo también Nos lo cargamos Seguimos avanzando Vamos a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis todos? Venid para acá Es que no os voy a dejar Ni uno con pie Vamos 8-10 Vamos No sé por qué vamos 8-10 Tengo uno por detrás Uf Espera Pero tú con esa arma desde lejos No haces nada, ¿verdad? Uf Francotirador cubriéndole Ha fallado Y si fallas Uf Estamos a un toque Voy a sobrevivir por honor Y a regenerarme un poco Justo recargando Va, ven para acá Que ahora ya he recargado Ven que ya he recargado Son dos Tenemos el compi cubriéndonos Una ahí arriba Vamos a subir Vamos a subir Y le vamos Uf Y le vamos a explicar Ey, ¿por qué no? Ahora te voy a explicar un par de cosas Otro que cae De momento no hemos muerto Aunque podemos morir Creo Armadura Para nosotros Otro que baja por ahí No nos interesa Y vamos a ayudar al compi ¿Y esto qué es? No parece nada en especial Uf El de la recortada hace pupa Hace pupita Y ahí hay mucha gente Vamos a ver si podemos saltar A ayudar al compi Espera que Tenemos nuestros propios problemas Cambiamos la pistola Uf Hemos muerto Bueno, alguna vez teníamos que morir Volvemos en tres segundos La verdad es que el juego Me está encantando Es chulísimo Y no sé si va a haber más modalidades Pero me encantaría Que fuera multiplayer Me encantaría Es que este juego Juego multiplayer Por equipos Rollo capturar la bandera Y todo esto Puede estar muy divertido Venga, hombre Que no vas a Ahí hay otro No voy a dejaros No, vamos Cambiamos de arma Que estamos justo recargando Venga, un tiro más Cambiamos otra vez Recargamos la que nos interesa Y... Ostras, es que hay muchos Hay tres ahora mismo Ah, no, es nuestro compi A ver si puedo Ah, ¿por qué no puedo subir aquí? Esto no me gusta Que no está muy bien hecho Bah Liquidado Liquidado Pero vamos En un momentito Vamos a darle Eh... ¿Qué globes son soldados de clon? Vale Vale, vale, vale Vale Pero que tiene una mala sensación Cerca de ellos Son como... Son como clones, ¿no? Bueno Dice que deben tener una fábrica En algún lugar Produciendo clones Vale Y tenemos que cargárnoslas Antes de que sea muy tarde Y después que hay un... Bueno, un especialista en DNA De renombre mundial Y que está en su mansión Vale Y que nos dará más detalles Pues venga Vamos a la mansión Y vamos a darle Vale Y este es el otro que había jugado Que es capturar la bandera Que esto está muy guapo Y no vamos a dejar ni uno con vida Mira, ahí hay otra bandera Vamos Bandera para nosotros Perfecto Aquí hay otros Venga, que no quede ni uno Que no quede ni uno Que sufran ¿Qué tienen? ¿Lanzallamas? ¿Lanzallamas? ¿En serio? Qué guapo Yo quiero lanzallamas Yo quiero lanzallamas No ha caído Bueno, nuestros compis Nos aseguran Y capturamos la siguiente bandera Cogemos munición Y limpiamos Ostras Otra vez el del lanzallamas Vamos a volver Que había otro por aquí Vamos a morir antes Estábamos muy mal de vida Y nos ha pegado Tres tiracos Pero bueno Vamos 32-0 En Domination Ya estamos aquí otra vez Y ahora ese El que nos ha matado Os acordáis ¿Verdad? Ah Te debería Este juego Doble salto Le vamos a contar Un par de cosas Que se las hagamos De explicar Todas Ya está muerto Tenemos dos puntos El de lanzallamas Deja Ya el lanzallamas Ahora que pueda Os lo digo en serio Mira, aquí hay un punto Que tienen capturado Vamos a irlo capturando Lo hemos capturado Recargamos Y este Y el de Este que es El de lanzallamas Pues Ahí has quedado ¿Aún estás vivo? Pues nada, hombre Y a ti también Tengo algo que contarte Recargando justo arma Mal momento Para que se nos acabara La munición Vamos 68 Dejad Otra vez El de El lanzallamas Nos ha dejado Muy tocados Y bueno 75 8 Hemos Arrasado Hemos arrasado Y voy a grabar Ahora la siguiente Pantalla Dice Gracias por la ayuda Estoy aquí abajo Pues aquí está El científico Vale Que los clases Están controlados Por una tercera Por una comunicación De radio Dice Que no se controlan Por sí mismos Que está bajo control Que le de eso El tiempo Y va a desarrollar Un suero Que bueno Que básicamente Lo que va a hacer Va a ser liberarlos Así que bueno Vamos a jugar esta pantalla Vamos a darle a empezar Y vamos ¿Qué es ese paquete? Eh, ¿por qué hemos muerto? No entiendo ¿Qué ha pasado? Me parece Que no puedo caer ¿O qué? A ver Yo quería coger Esa mochila He ido andando Ah, no Que es como ¿Ahora qué es? ¿Y si caigo? Ah, perfecto Perfecto Ya lo entiendo No podemos caer Muy bien Pues no podemos caer Si esas son las normas A ver esto Me voy a ir a correr Ah, nos han matado Vale Vamos a hacerlo diferente Perdonad Pero Vale Tengo gente cubriendo Nuestra bandera Con lo cual es bueno Vale Ahora ya sé Como hay que hacerlo Está muy encima De nuestra base Estoy muy tocado de vida A ver si hubiera algo de vida Ese que está ahí quieto Cambiamos de arma Disparos en la cabeza Por gotier Nos regeneramos un poco Cogemos su mochila Y ahora Tenemos No, hombre No Justo tú no Vale Vamos a Asegurar el punto Volvemos a cambiar A nuestra Ey, mi otra arma Ah, vale Que cuando tengo Solo tengo otra arma Tengo que esperar Que mi equipo me cubra Bueno, pues Yo creo que ya hemos llegado ¿No? Primer puntito Vale Vale, vale Vale Pues Esto de que sean Teledirigidos Es un rollo Pero bueno Sabiendo esto Vamos a saco Ah Como se cubren Sois buenos Eh No te preocupes Ahora voy a coger Otro puntito Voy a ir a saco A saco Porque ya sé Cómo vais Y yo También soy Muy rápido Y muy ágil Porque Panamán Lo puede Panamán No es un parguelita Panamán Puede con todo Venga Panamán 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 Parguelita 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 Panamán Lo tenía ya Y esto Torres de apoyo Vamos Es que no voy a dejar Ni en pie Dos bazocazos Ey ey Que estaba apareciendo Y Muy bien Vale Vamos a ver Vemos que mi equipo No va a puntuar ¿No? O sea Tenemos que hacerlo nosotros Por lo tanto Nosotros A nuestro objetivo Vamos a cambiar Vamos a ir Con mucha calma Vamos Aquí está mi equipo Vamos a ver No la volvemos a liar Como antes Y volvemos a puntuar Y ahora voy A por la tercera Ya lo he hecho dos veces Ya sé cómo va Venga Venga Aquí tenemos a uno Que está cubriendo su base Justo Nos hemos quedado Nos vamos Como si no hubiera mañana No tiene ángulo de tiro Y bueno Me parece que es a tres puntos Y ya lo hemos hecho Me ha encantado Esta pantalla Me ha costado un poco Pero ha sido Muy guay Muy 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 guay Este juego me está encantando La verdad es que Voy a pasármelo entero Y bueno La verdad es que Muchas gracias a todos Por el canal Cada vez Hay Veo mucha 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 más implicación Por vuestra parte Y realmente Hay cada vez más actividad En el canal Lo cual os lo agradezco Con mucho Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like Suscribiros Y bueno Nos vemos en el próximo gameplay Un saludo Chao Chao